Buenos días, el tema que abordaremos es el juego dramático para la articulación de los fonemas en primer grado. Mi nombre es Adriana Adita García Barrio y me encuentro trabajando hace 10 años en la Escuela Primaria Antonio Itera Orna. Esta experiencia adquirida durante este tiempo en este centro educacional me permitió desarrollar en primer grado un diagnóstico, el cual pude constatar de que los alumnos presentaban dificultad en la articulación de los fonemas R, F, S, K, G, B y D y en las combinaciones de los fonemas con L y R, por lo que esta situación afectaba de forma negativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Para dar solución a esta problemática detectada, se planteó como objetivo proponer juegos dramáticos como alternativas didácticas para contribuir al mejoramiento de la articulación de los fonemas y las combinaciones de los fonemas en los alumnos de primer grado. Para la elaboración de estos juegos dramáticos, se tuvo en cuenta el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la doctora Angelina Romeo. Además, se acogió a la estructura metodológica abordada por la doctora Cárdenas y tuvo en cuenta el programa de lengua española para poder saber en qué momento poder estar implementando los juegos dramáticos según se fueran presentando los fonemas en las clases de español. Además, se emplearon como materiales títeres, maquillaje y disfraces. Estos juegos se implementaron en el curso 2021-2022 en los talentos disciplinarios de primer grado con una frecuencia semanal de dos veces y una duración de 90 minutos. Después de haber aplicado la propuesta, se pudo contratar en la práctica pedagógica que de los 25 alumnos que fueron seleccionados, 4 lograron mejorar su articulación en el fonema R, 3 en el fonema F, 8 en las combinaciones de los fonemas con L y R, 2 en el fonema S, 2 en el fonema K, 2 en el fonema B, 2 en el fonema D y 2 en el fonema G. Por lo que pudimos llegar a las siguientes conclusiones. Estos juegos dramáticos permitieron elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la articulación de los fonemas R, F, S, G, K, B y D y en las combinaciones de los fonemas R y L. Esto también permitió desarrollar un lenguaje más claro y fluido, comprensivo, facilitando a los alumnos una mayor integración positiva en el sistema de relaciones. Y además la propuesta se encuentra implementándose en el municipio de Cotorro después de haber desarrollado talleres metodológicos con las maestras y los auxiliares de primer grado. Muchas gracias por la atención.